para los que no me conocen y vamos a comenzar con este día de hoy está patrocinado por shaper x es una tienda en amazon que venden de todos tipos de bajas o sea todas las paridades como tú la quieras enteriza no enteriza cortita de tanguita como tú quieras en la caja de información les voy a estar dejando el link de la tienda su instagram y los links de todas las fajas que yo le voy a estar modelando el día de hoy ustedes saben que las fajas en la vida de nosotros las mujeres son muy necesitas a la hora de ponerlo un vestidito una faldita un pantaloncito corto o lo que sea para tapar la ñoñita y para formar el cuerpo entonces el día de hoy yo les voy a estar mostrando seis tipos de fajas que pueden utilizar para diferentes ocasiones o para diferentes vestuarios y también les voy a subir un videito a mi instagram así que si no me siguen en mi instagram pues lo voy a dejar en la caja de información y también por aquí se las voy a dejar todas mis redes sociales como mi onifans en mi instagram y también mi tiktok para que vayan por allá así que vamos a iniciar voy a comenzar con esta que es esta de aquí todas las que les voy a estar mostrando excepto por una van a ser negra pero ya tiene muchos colores pueden chequear su página como les dije abajo en la caja de información y si tienen prime y ustedes la piden le llegan de una vez así que aprovechen esta que tengo aquí esta es xl y es así en todas sus fajas traen lo que es un hoyito ahí para uno poder ir al baño porque eso es muy necesario pero como no puede estar si uno sale quitándose la baja completa y no es mejor tú sabes uno abre su hoyito ahí y va al baño esta parte también aquí como vienen así en tirito uno se la puede poner con lo que es un vestido que sea no así sino de las que tienen los tiritos que yo lo voy a mostrar con un vestido y la verdad que no te vas a notar absolutamente nada además que es corta y trae aquí este silicón que es perfecto para que los estés rodando no se rode para arriba y no se vea así que súper bien como ven traen uno dos tres cuatro broches para si la quieren más flujita más apretadita pues la pueden grabar aquí otro truquito que les doy es que si ustedes la piden y le queda muy grande y siento como que no le aprieta mucho la pueden coser aquí aquí la pueden coser la pueden llevar a un sacer para que no la guste de mi máquina daño y este que se le encojan así y le va a quedar perfecta de próximo por aquí tengo esta que esta es súper buena para este ponérsela con los jeans y los suéter así que son este de manga que no se va a notar aquí perfecta para esto esta te recoge lo que es la parte de los senos y aquí te aprieta súper bien en la parte de la barriga estas son súper cómodas miren estas por igual traen sueyito y estas son un poquito más larguitas esta te va como por la rodilla la otra es más cortica pero estas fajas son espectaculares tiene su área mi amor de los glúteos es súper bomba para que te recoja bien esos glúteos y te lo para mi amor porque cuando uno se pone su faja su cuerpo se ve recogidito y súper y te amores próximo tengo por aquí esta fajita que ya son estas son más este vestible como quien dice que se ve se ven menos debajo de la ropa hasta son simples esta que tengo aquí está en esta extra large y también trae su hoyito esta es cortica y la verdad que esta recogida muchísimo tiene así como compresión más compresión que compresión en compresión en la parte de la pancita delante que hay donde más uno necesita esa comprensión está que te apriete bien así que la verdad que esta me ha gustado bastante de próximo tengo esta fajita yo creo que esta va a ser mi favorita porque es la que menos se nota esta es así como un short y aquí trae este los broches para apretar la barriga y la cintura y todo eso y la verdad que vamos a ver como nos queda esta es en esta es extra large y por aquí trae la parte de atrás que también tela para mi amor las pompas esto es perfecto para ponérselo con jeans con vestido con un pantalón corto altico con lo que tú quieras porque no se va a notar absolutamente nada usted va a ver si no miren tengo esta que también es negra esta es va a llegar como por debajo de los senos y es cortica así esta es perfecta para lo que es los vestidos también para ponérsela con pantalón con bike of choice con cualquier outfit en verano no se va a notar nada y van a andar súper cómoda esto te recogen lo que es tiene ahí las formas de las pompas te las recoge mi amor y miren súper súper a mí me encanta y que estas fajas tienen como que más compresión aquí al antico entonces uno va a quedar mejor espectacular aquí yo creo que esta va a ser también una de mis favoritas porque es como que la que menos se nota y parece como una busita uno la puede poner así como como si fuera una busita y con un pantalón alto ven que aquí aprieta muchísimo se ve chiquita pero aprieta muchísimo y extiende bastante aquí en la ronda eso se perica cuando uno se lo pone y es cortica esta es en el size L extra large cuando vayan a pedir sus fajas les súper recomiendo que miren este el measurement size de la página para que no se vayan a equivocar porque a veces uno pensando que uno es un size por ejemplo mi problema es que yo soy pequeña de la cintura y tengo unos mulazos y un patala este estoy abajo grande pero entonces en la cintura soy pequeña entonces por eso que tengo que encogerle un poquito más a la faja para que me quede con manillo al dedo así que mis amores espero que les haya gustado este vídeo si les interesó alguna de una de estas faja les voy a dejar el enlace en la caja de información de cada una de las bajas como les dije la pueden encontrar en amazon y les llega a súper rápido si tienen prime al igual le voy a dejar un código de descuento que si Utilizan mi código Pues le van a dar un 20% De descuento, además que estas fajas Son súper económicas, así que te van a salir Súper baratas, o sea, regala casi Así que sí Espero que les haya gustado este video, no se olviden A suscribirse, darle me gusta, compartir El video y nos veremos en un próximo Bye